El Gaula Valle realizó una jornada de prevención durante el desarrollo del puente festivo dirigido a turistas, comunidad en general y conductores que visitaron el departamento del Valle del Cauca durante este fin de semana. Las actividades se desplegaron a lo largo y ancho del departamento donde se beneficiaron cerca de 2.800 personas a quienes se les entregó información para evitar ser víctimas de extorsión dando a conocer la línea de emergencia 165 a nivel nacional las 24 horas y completamente gratuita. Con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional se logró la difusión de la campaña Yo no pago, yo denuncio mediante la entrega de volantes. Las actividades fueron desarrolladas desde el día viernes en los peajes y principales ejes viales del departamento. Los días sábado y domingo se desarrollaron actividades preventivas en diferentes balnearios y sitios recreativos de municipios como Tuluá, Río Frío, Salónica, entre otros, actividad que genera un impacto positivo, sirviendo como disuasión y generando un compromiso entre la comunidad y la Policía Nacional.